Música Casi, casi, casi. Casi, 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 casi. ¡Vamos, vamos a filmar! Casi, 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 casi. ¡Que lo vamos a filmar! Casi, 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 casi. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a filmar! El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. En la JDB, vamos pa' ayudarlo... Ponte a tirar duro... ¡Ya sabemos que es malo... ¡Bien, Diego! ¡Vamos, Marcos! ¿Qué tal es? ¡Bien, projectiono! ¡Bien, Fernan! ¡Bien, castigo! ¡Bien, castigo! ¡Bien, castigo! Un mundo quiere ver. Punte alenta. Punte alenta. Punte alenta. Punte alenta. ¿Cómo vas a pasar? Hablando de esto... en tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa... Punte alenta. Punte alenta. Punte alenta. Punte alenta. Punte alenta. El grupin está volteado. El grupin está bueno. Dicando gente jenta. Música